Música 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 Black Ice Música Música Como estas Johnny? ¿Por qué me haces esto, pricks? Sandwich no nos quiere decir para qué te quiere. ¿Te acordás cuando íbamos a robarle fresco de cebada a la mamá de la Carmen? ¿Qué pasó con eso? Pero comprobar, loco. ¿Qué nos pasó mal? Lo siento, Bionny. Soy adicto a los pancakes. Lo admito. Te juro, loco, que si salgo de aquí, te voy a borrar la edición. Juro que te voy a sacar de aquí. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Felipe, me toca vigilarlo. Baja al lado. ¿Qué está pasando aquí? Felipe, traicionaste al jefe. Sabíamos que no podíamos contar en vos. El jefe me dijo que ya no te necesitaba. Vengo a hacerme cargo de ti. ¿Qué? ¿Me vienes a matar? No me quiero ensuciar de ti. ¡Ah, Felipe! ¡Ah, Felipe! Yo soy débil. Necesito algo para estabilizarme. ¡Dame! Lo necesito. ¡Wow! Eso estaba fuerte. ¡Armas! Necesitamos armas. ¡Oh! ¡Ahí hay armas! ¡Ah! 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 Vamos, Felipe. ¡Buena! Johnny, traidor. Pasa. Es un gusto conocerte, Johnny. Nico. No sube el madre que le robaba fresco de cebolla a la carne, no olvido. Sí, es el mismo, Johnny. Un gusto. Ahora te voy a presentar a los agentes. El primero es Vladimir. A ese madre lo encontramos vendiendo chibolas en el mercado. Pelea bien, así que lo contratamos. Mucho gusto. A tu servicio. Muchas gracias, Vladimir. El segundo es Pedro. Mi mano derecha. A tu mano. Mucho gusto. Creo que esto se merece una pequeña celebración. ¡Sandwich! Nunca pense que lograrían escapar ¡No! ¡Felipe! ¡Felipe! Espera, sonreíba ¡Chinga tu madre, güey! ¡Felipe! ¡Hijo de...! Toda la parte del caño ¡Tu madre! ¡Felipe! ц Gracias.